¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este BIN al día de viernes con una bonita jornada por delante. Esperemos que la disfruten. Está claro que Sergio Ramos ha convertido en uno de los nombres más importantes en esta vuelta del campeonato por méritos propios, por supuesto. Ha conseguido tres goles desde que volvió la Liga. Ha superado su mejor marca personal de tantos en un año. Lleva ocho en Liga y dos más. Lleva diez en todas las competiciones. Ha superado también a Ronald Koeman como el defensa que más goles ha conseguido en el campeonato español. Ronald Koeman, el ex del Barça, mítico, se quedó en 67. Sergio Ramos tiene 69. Tiene 97 goles desde que debutó en el fútbol español, incluyendo todas las competiciones y también su otro equipo en el que debutó precisamente en el Sevilla. Tiene 97, insisto, está a tres del centenar y desde luego lo va a conseguir. Porque Sergio Ramos está llevando a cabo esa máxima que dice que cuando cumple los 30 años en un futbolista hay que perder un kilo al año, hay que esforzarse mucho más, hay que cuidarse mucho más, puesto que ya no eres un veinteañero. Lo estamos viendo en él, desde luego. Lo hemos visto durante el confinamiento. Se ha puesto como un toro. Está casi más fuerte que antes de irse al parón allá por el mes de marzo. Y se está ganando el sueldo. Y ya se lo ha ganado hace mucho tiempo con goles en finales, nada menos, y siendo el auténtico mariscal del equipo en defensa. Y siendo también un futbolista desde luego muy excesivo, porque enseguida hablamos también de sus defectos, que los tiene. Pero tiene tantas virtudes que desde luego supera sus defectos, porque Sergio Ramos es un tipo excesivo. Fíjense, decía Chiellini, Chiellini, el central italiano, en su biografía sobre Sergio Ramos, dice Pueden decir que es impulsivo, que tiene poco sentido táctico, que es culpable de 8 o 10 goles encajados cada temporada. Dice, pero sin él, estrellas como Varane, Carvajal o Marcelo parecen jugadores del filial y el Real Madrid se convierte en un equipo indefenso. Hombre, yo no sé si tanto como este último que dice Chiellini, que le reconoce, por cierto, como el mejor central del mundo al español y sabe lo que dice y sabe de lo que habla, es verdad que en cuanto al sentido táctico y a veces se relaja demasiado Sergio y ha cometido errores que todos recordamos, pero insisto, más aciertos que errores, al menos se le recordará en la historia del Real Madrid porque además está encabezando, está siendo líder de una zaga que es la menos goleada del campeonato, con 21 goles en contra solo que recuerda a números de finales de los 80, cuando el Real Madrid dominaba el fútbol español con la quinta del buitre, creo que era la temporada 87-88 por estas alturas del campeonato, aquí el equipo había encajado solo 20 goles por los 21 de ahora y llama la atención por lo de los 34 años pero ojo, aquí ya entra el problema, viene el problema, acaba de cumplir los 34, termina contrato dentro de un año, ya tendrá 35 y el Real Madrid está pensando no se lo está pensando, lo va a renovar, pero va a ser una negociación en la que los dos se quieren poner de acuerdo desde luego pero que puede ser difícil, ¿por qué? porque a partir de este 1 de enero si el Real Madrid no le renueva antes Sergio Ramos puede negociar con cualquier otro equipo y pensaremos, ¿dónde se va a ir Sergio a estas alturas? y eso es lo que pensarán desde luego el club y el futbolista, pero el futbolista igual quiere más dinero y se le entiende, puesto que está cobrando ahora mismo 13 millones de euros, 4 menos que Gareth Bale y fíjense la importancia de uno y otro ahora mismo en el equipo, pero tendrá que entender Sergio y van a llegar a un acuerdo seguro que estamos en época de crisis y que en todo caso, que se quede como está y luego el tiempo por el que iría a renovar, 1 o 2 años, o 2 años y 1 opcional si supera el número de partidos o 1 más 1 opcional si supera el número de partidos, ya veremos, está claro, desde luego que se tienen que poner de acuerdo porque el Real Madrid actual no se entiende sin Sergio Ramos y viceversa que les vaya muy bien, buen fin de semana de fútbol, nos vemos el lunes, chao